¿Te acuerdas de la disposición de la SUNEDO de prohibir las clases virtuales al 100%? Bueno, esta medida ya no se va a dar y es que la PCM en un arrebato ha básicamente bloqueado esta iniciativa que era por supuesto nefasta. Y estas iniciativas surgen en el estado por no comprender un concepto básico de la economía. Y es el orden espontáneo explicado muy bien por Hayek. Y este orden espontáneo tiene que ver que justamente los actores mejor se desarrollarán persiguiendo su bien individual beneficiando al común sin buscarlo necesariamente. Y esto es algo que debemos comprender. El estado y estas regulaciones como por ejemplo la existencia de la SUNEDO no entienden esto y piensan que es necesario que papá estado esté detrás de los actores privados para que estos brinden un buen servicio. Obstaculizando su progreso y haciendo más caro el servicio. Cuéntame abajo que te parece esta medida contra la SUNEDO.